Chita, pues te llevas el triunfo, un triunfo sufrido, un triunfo en el que las dos lograron algo que no se había logrado en la Arena México, por lo menos las mujeres y creo que los hombres tampoco, los gritos de esto es lucha. ¿Cómo te sientes, Jerechita? Muy, muy, muy contenta, muy agradecida con mi empresa, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nuevamente lo repito por la confianza, gracias al público que respondió. Este trabajo es de Reina Isis y una servidora. Las dos íbamos con un objetivo. Las dos queríamos ganar, pero al final de cuentas la ganadora fui yo. Jerechita, prácticamente Isis te aplicó todo lo que pudo, pero al final lograste con esa resistencia llevarte la victoria. Así es, estuve estudiándola. Yo me sé todos sus movimientos, me sé sus castigos. Como lo dije, no fue nada fácil ganarme esta máscara. Para mí es muy importante, ya que fue una rivalidad de muchos años y hoy culmina en este 16 de septiembre, en el 89 aniversario. Pero yo también saqué lo mejor de mí y aquí está el resultado. ¿El grito de esto es lucha fue un izoro en toda la arena? Sí, muy, muy, muy contenta. Y no nada más una vez lo gritaron, lo gritaron dos veces, esto es lucha. Y esto es lo que se hace aquí en la Arena México. Y las Amazonas, para esto estamos preparadas. Así que este mes que viene también va a ser de nosotras. ¿Jarochita es la victoria más importante en tu carrera? Así es, ya que es lo que me faltaba, una máscara, una máscara importante de una rival fuerte. Lo tengo que reconocer y pues bueno, viene más retos. Yo sé que vienen más retos y vienen los de los campeonatos y me voy a seguir preparando. Jarochita, noche redonda, luces espectacular en el ring, en tu físico, el mismo atuendo que tienes, pues prácticamente dejó aquí a ver a todos. ¿Estás motivada? ¿Vas por todo ahora? Claro que sí, yo siempre estoy motivada y siempre voy por todo. Viene para defender los campeonatos y así va a ser. Necesitamos salir avantes en esa lucha también y también voy a buscar cabelleras, voy a seguir buscando más máscaras y más cinturones. Jarochita, decías en la previa a esto que cuando llegaste no eras considerada una amazona, no te llamaban amazona. Hoy eres una amazona y te llevas un triunfo ante una rival 100% hechuda del Consejo Mundial. Sí, yo sé que muchos dicen que el Consejo Mundial es mi casa y muchos dicen que a lo mejor no es mi casa, pero sí es mi casa. Me llevo un gran trofeo a mi casa y le doy gracias a mi casa, al Consejo Mundial de Lucha Libre, por esta oportunidad, porque me forjó y me formó como luchadora profesional. Con eso me basta y me sobra para decir que el Consejo Mundial de Lucha Libre es mi casa, aunque no me haya debutado yo aquí. Jarochita, allá afuera hay muchas chicas como tú que quieren tocar la puerta o están tocando la puerta del Consejo Mundial. Unas palabras para ellas, ¿se vale soñar? Se vale soñar, pero siempre con dedicación, disciplina, constancia y respeto y amor hacia la lucha libre. ¿Cuáles son tus palabras hoy para Reina Isis? Mi completa admiración, respeto como profesional y yo sé que tal vez esto no se quede aquí, pero estoy a la orden. Jarochita, esta noche te llevas una máscara muy importante, pero hay Jarochita para conquistar el Grand Prix Femenil para que ahora representes a México. Así es, estoy más que motivada con este triunfo, pues bueno, voy a llegar con todo al Grand Prix y esa copa tiene que ser mía. ¿En algún momento cuando gritaban Isis, tuviste algún pensamiento de derrota durante el encuentro? No, 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 no. Estaba yo muy concentrada y muy enfocada a lo que yo estaba haciendo. Yo necesitaba ya ganarle, yo necesitaba rendirla, yo necesitaba que ella se cansara y pues bueno, no se cansó tampoco, pero yo fui más resistente. Jarochita, hace semanas te dedicabas unas palabras a tu máscara. Ahora, ¿qué palabras le das a la máscara de Isis que tienes en tu mano? Ah, te diría, pero sería algo muy largo y pues solamente que es una máscara muy importante para mi carrera y esta va a estar en mi vitrina por siempre y este 89 aniversario jamás se va a olvidar. Muchas gracias. Al respecto de la previa de que iba a demostrar que eras un rostro feo, pero ahora eres la guapa, la más guapa del consejo y con esto, bueno, pues eso ya es garantía de tu guapura, Jarochita. No sé si soy fea o soy guapa, yo no vengo aquí a modelar, yo vine aquí a demostrar y lo acabo de demostrar ahorita. Por eso, si Reina Isis me decía fea, está fea, te ganó tu máscara. ¿Para quién va a dedicado el triunfo, Jarochita? Para todos mis fans, todos los que me apoyan, los que siempre han seguido mi carrera, para mi casa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, para toda mi familia y por supuesto para todos ustedes que siempre nos apoyan. Jarochita, hoy te llevas un triunfo muy importante, vimos una afición que aplaudió a las gladiadoras, que todo el tiempo estuvo contigo con Reina Isis. ¿Cómo te sientes ahorita al prestar cuando tú tocaste la puerta, no solamente de esta empresa, cuando tú decidiste? Feliz por este gran logro y por todos los que he hecho. No me fue nada fácil, pero siempre lo dije y lo he dicho en cada entrevista. Yo llegué aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre para no ser del montón y no soy del montón. Por eso me preparé, por eso me esforcé, por eso le eché ganas y ahorita estoy donde estoy gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, porque a nadie le debo nada. Muchas gracias Jarochita. Felicidades.